Ejercicio número 2. Hallar el valor de x de la siguiente ecuación logarítmica. ¿Qué hacemos? ¿Cómo resuelvo? Suma de logaritmos, resta de logaritmos. He aprendido. Pero también sé que puedo utilizar el método de reducción. Miren, puedo reducir aquí mismo. ¿Qué cosas se van a reducir? ¿Quiénes están con signos distintos? Los logaritmos de y, fíjense. Logaritmos de y menos logaritmos de y, cero. Sumo 1. Aquí se sobreentiende que hay 1 más 1, 2. ¿No es cierto? 2 logaritmos de x. 2 logaritmos de x queda igual. 7 más 3, signos iguales se suma. 7 más 3, 10. ¡Miren qué facilito! ¡Chiquilladas! Este 2 perjudica. Al otro miembro mandamos a dividir. ¿Por qué? Porque está multiplicando con su mismo signo a dividir. Cuidado con querer cambiarle el signo. Y solito queda logaritmo de base 10 de x igual a 10 dividido entre 2. Fíjense. Logaritmo de x se queda. Logaritmo de x se queda. Es igual a 10 dividido entre 2. 5. Ahora, pero no quiero logaritmo. Quiero x. ¿Qué dice la propiedad? El argumento se queda. Se queda el argumento. La base, cuando no está escrito, se sobreentiende que es 10. Esa base del logaritmo. Esa base 10 al segundo miembro grande. Y este 5 se vuelve chiquitito. Ahí está la solución del valor de x. Ya tenemos. Ahora puede estar escrito así. O también puede estar 10 a la quinta. Significa un 1 con 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Cualquiera de los dos es lo mismo. ¿Listo? Pero tengo que encontrar todavía el valor de y. Me falta encontrar el valor de y. A encontrar el valor de y. ¿Dónde? Una de estas dos. El más sencillo. ¿Cuál me parece fácil? Este, a ver, en la ecuación 2 agasaremos. Copio la ecuación 2. Cualquiera pueden agasar. No importa. Logaritmo de base 10 de x menos logaritmo de base 10 de y es igual a 3. Yo he elegido porque es 3. Cortito. Ahora miren, nos emplazamos. Logaritmo de x. ¿Cuánto vale? Fíjese abajo. Mira aquí. ¿Cuánto vale logaritmo de x? Logaritmo de x. ¿Cuánto vale? 5. Logaritmo de x igual a 5. Es 5, dice. En lugar del logaritmo de x, vamos a anotar el valor de 5 menos logaritmo de y igual a 3. Este 5 perjudica al otro miembro cambiado de signo. Vamos a despejar. Pero mientras tanto, el logaritmo negativo de y se va a quedar nomás. Se queda nomás. Ya anoto 3. Está con más 5 al segundo miembro cambiado de 5. Digo, de signo menos 5. Queda nomás el negativo logaritmo de y. Fíjese. Signos diferentes es esta. Signo del número mayor. El 5 es el número mayor. Negativo. 5 menos 3. 2. Cuando en ambos lados son negativos, ya puedo anular los negativos. Fíjense. Y solo me va a quedar, mire. El argumento solo va a quedar así. Anotaré nomás. Logaritmo de base 10 de y. Igual a 2. Miren. No quiero así. Quiero y. Necesito y. Entonces, el argumento se queda. El argumento. La base que no está escrito, que se sobreentiende que es 10, al otro miembro grande. Y este 2 se vuelve chiquitito, chiquitito. Ahí está. Este ya es una respuesta. O como también podemos desarrollar la potencia. 10 al cuadrado significa un 1 con 2 ceros. Un, dos, cien. Queda resuelto entonces el ejercicio número 2 de ecuaciones logarítmicas. Mire, ya tenemos las dos soluciones.